Estamos iniciando un mes y esta es una oportunidad de reinventarnos y reforzar nuestra unión con Dios para dejar que su divina providencia llene nuestros hogares de bendiciones y dichos. Acompáñanos a elevar esta plegaria. Esto es Palabra del Señor. Oración a la Divina Providencia para primeros de mes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, Hijo, Redentor del Mundo. Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios. Tú, que abres tu mano providente y colmas de bendiciones a todos los vivientes. Tú, que diriges todo hacia el bien de los que te aman. Tú, que en misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás. Recibe nuestras súplicas, pues en ti, Señor, ponemos nuestras esperanzas. Humildemente vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu divina providencia me ha colmado. Ingrato sería si no viniese a rendir ese justísimo acto de gratitud. Acéptalo no solo por mí, sino también por todos los familiares y devotos que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano. Te pido, por todos mis bienhechores, por todas las personas que en tu infinita gracia han intervenido, proporcionándome los medios de subsistencia. Ayúdanos, socórrelos y protégenos. Y a mí y a mi familia, adorable misterio, haznos también dignos de tu poderosa protección, de tu amoroso auxilio y de tus grandes favores. E ilumínanos en el sendero de fe, para que mientras seamos peregrinos en este mundo, constantemente ensalcemos tu grandeza. Tú que lo diriges todo según el designio de tu voluntad, y estás lleno de bondad y misericordia, recibenos en tu corazón y ten piedad de nosotros. Haz que siempre confiemos en tu providencia, y llénanos de gracias durante este mes. Dígnate otorgarnos alivio en nuestras necesidades, consuelo en las aflicciones y tristezas. Dios, Hijo, Redentor del Mundo, Dios, Espíritu Santo, Trinidad Santa, un solo Dios, concede que en mi familia, en mi hogar, no suframos por las adversidades y carencias. Aleja de nosotros las enfermedades y los peligros. Líbranos de todo mal, de toda maldad y enemigo. Danos tu Santísimo auxilio, y no te apartes de nosotros. Gracias por lo que día a día nos das, por tus favores y misericordia infinita. Gracias, pues nos colmas de bendiciones, y nos auxilias cuando nos ves atribulados. Tu Divina Providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, ni vestido, ni sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu Divina Providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, ni vestido, ni sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Tu Divina Providencia se extiende a cada momento, para que nunca nos falte casa, ni vestido, ni sustento, ni los santos sacramentos en el último momento. Amén. Esta oración es recomendable hacerla diariamente y con fe profunda, durante los primeros diez días de cada mes, para pedir ayuda a tus necesidades y problemas del mes, y puedes repetirla todos los días que desees, o cuando requieras un poco de ayuda en tu fe espiritual. Finalicemos la oración, acompañándola con un credo, un Padre nuestro, y un Gloria. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado, a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros, perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, les agradecemos formar parte de esta comunidad, y alentarnos día a día a continuar esta bella labor. Si tienes una petición especial, que deseas elevar a Dios Todopoderoso, con la ayuda de la comunidad, escríbela debajo de este video, y asimismo, realiza una oración, por todos los hermanos que han dejado su petición antes. Para que de esta forma, nuestra voz colectiva sea escuchada, y se vea amplificada a oídos de nuestro Padre. Por eso, si tú conoces a alguien, que esté urgentemente necesitado del favor divino, hazles el favor de compartirles este video, para que al igual que tú, ellos puedan acercarse a Dios, y puedan pedir su intervención y ayuda, para salir de su difícil situación. Si te gustó esta oración, esta bella plegaria de amor, por nuestra bella comunidad, déjanos un me gusta. Con cada pulgar arriba que tú nos regales, nos estarás ayudando a que este video sea más difundido, y nuestro mensaje pueda llegarle a muchas más personas. Finalmente, queremos invitarte a unirte a nuestra comunidad Palabra del Señor, dando clic en el botón rojo, dando clic en el botón rojo y activando la campanita, para que YouTube te notifique de inmediato cuando una nueva oración es publicada en el canal. que Dios te acompañe en este bello día, y que cubra con mil bendiciones tu camino, y recuerda compartir diariamente la Palabra del Señor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!